Que suene en esa palma haciendo bulla pal rey Dale si tu estas ok Cambio mi lamento en nace y me saco de la ley Dale si tu estas ok Con mi gente santa de Román y de Higüey Dale si tu estas ok Porque me puso su sello y me libro del 666 Dale si tu estas ok El MC mas complicado del ambiente del rapeo Con bases de reggaeton y con letras de caramelo La misión de convertir en evangelista al ateo Y el propósito firme de ser santo y llegar al cielo Que mis hermanos se gocen y se olviden de las sillas Que se paren a lavarle o que se tiren de rodillas Que para servirle a Cristo hay que saber caminar la milla Y usted va a ser exaltado pero si primero se humilla A veces se da un asunto que no entiendo Que muchos hermanos no prueban esto que estoy haciendo Que mis leyes son muy profundas que el tiempo lo estoy perdiendo Pero yo tengo un compromiso y eso por nada lo vendo Si mi canto solo hablara de gritar y dar salto Muchos lo disfrutarían y yo pronunciiría más alto Pero francamente yo tengo un propósito más alto Transformo mentes y el nombre de mi Cristo lo exalto Que suene en esa palma haciendo bulla pa'l rey Dale si tu estas ok Cambio mi lamento en nace y me saco de la ley Dale si tu estas ok Con mi gente santa de Román y de Higüey Dale si tu estas ok Porque me puso su sello y me libró del 666 Dale si tu estas ok 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 Dan un chance a tu cerebro de que piense Y al espíritu que a guiarte comience Que el evangelio no es un espectáculo circense Si quieres tu lo puedes y no le te filipenses Y vengo con un ritmo fresh que rompe ventanas Y una opción que hasta los enfermos se sanan Un gozo que hace que danse las hermanas Y un mensaje que va a durarte más de una semana No me pongas trabas ni piedras en el camino Y si la ponen dale como quiera la derribo Que yo tengo un poder que viene desde el Dios divino Y una fe que hace que yo me mantenga vivo Y que nos interprete lo que digo al revés Si sucede vamos a resolverlo de una vez Se nos interrumpe el gozo que no se acabe la fe Que el cristiano anda por lo que cree no por lo que ve Que suene en esa palma siendo bulla pa'l rey Dale si tu estas ok Cambio mi lamento en nace y me saco de la ley Dale si tu estas ok Con mi gente santa de Román y de Higüey Dale si tu estas ok Porque me puso su sello y me libró del 666 Dale si tu estas ok 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 No hay mucho que decir Henry G y Scratch Master Jesus Esto fue grabado en Studio A La producción se llama Rapsodia Búsquenla El Decano Búsquenla 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 Gracias.